Quisiera probar el sonido, si funciona, la imagen funciona, pero como no dije nada, repito la experiencia. Soy pintor, escritor, o sea que los vídeos van a tener un contenido artístico, de una manera o de otra. Un poco bufonesco por momentos, porque tengo una serie antigua que se llamaba la gastronomía revolucionaria, un poco bufonesca, pero...